Sé que dijimos que ya no íbamos a hablarnos Pero tengo esta situación que está pasando Y poquito a poco me vas matando Y no encuentro la solución Tengo un fantasma que todo el día me persigue Y que me muestra tu sonrisa donde mire No encuentro la manera de ser libre Bebé, ¿qué fue lo que pasó? Ay, sácame esta maldición, por favor Esta que hace que no pare Que no pare de pensar en vos Y justo cuando, cuando ya me siento un poco mejor Justo ahí vuelve a tocarme ese recuerdo de tu sabor En las noches yo pienso en qué pasó con nosotros No volvimos a hablarnos, que ahora sí es de vos Y quisiera que vuelva para que ese fantasma Me deje tranquilo y empezar otra vez Te vi en las paredes y en la cara de varias mujeres Intenté reemplazar tus caricias, pero solo rompí un corazón Nunca fuimos iguales, quise bienes y me diste males Pero ni navegando en los mares, ahora alguien que se acerque a vos Y no crea que me gusta estar así Nena, no la paso bien Y ahora todas se parecen A vos y a tu pelo, el cielo ahora es gris Y ya ha intentado amar a otros Pero es que no se lo merecen Porque por mucho que me pese Yo sigo viéndote en sus ojos Y ya ha intentado amar a otra Pero es que no se lo merecen Porque por mucho que me pese Yo sigo viéndote en sus ojos Ay, 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 ay Mi amor, dame un poco de piedad Que yo no sirvo pa' na', no sirvo pa' na' Desde que no estás Ay, 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 ay Conmejor, justo ahí vuelve a tocarme Ese recuerdo de tu sabor